La entrada de la naviera Jetway que estaría cubriendo la ruta Puerto Juárez-Isla Mujeres y viceversa próximamente, vendría a generar más y nuevos empleos en el municipio, opinaron Mercedes y Carlos, originarios de Monterrey y residentes en Isla Mujeres. Al señalar que la entrada de esta nueva naviera, además de romper con el monopolio que ha mantenido Ultramar, daría mayor libertad a los visitantes de elegir la naviera que mejor le parezca. Bueno, porque abre oportunidades de trabajo para más gente, el transporte va a ser más rápido, más rápido me refiero al movimiento de personas, porque el tiempo exactamente va a ser el mismo, más entradas de fuentes de trabajo para la isla, porque va a traer más cosas de consumo, que tienen que moverse rápido, eso ya es bueno. Pues estaría bien, siempre es bueno que haya competencia. Sí, estaría bien. Además, coincidieron que habría mayor movilidad de pasajeros, lo que daría una importante derrama económica para el municipio. Sin embargo, opinaron que las corridas de esta nueva deben de ser en un promedio de cada media hora. Yo creo que estaría bien. Y entonces a lo mejor tendría que ser el horario, tendría que ser, este sale cada hora, entonces el otro tendría que salir a la mitad, cada media hora para que, o con horario en la media hora para que la gente pueda ir y venir a su gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!